Por otra parte, después de tres semanas con rebajas en los combustibles, sectores consideran que esto no se ha visto reflejado en la canasta básica, mientras el gobierno asegura que sí hay tendencia a la baja en muchos productos. Después de tres semanas consecutivas con pequeñas rebajas a los combustibles, sectores consideran que esas aún no se ven reflejadas en los precios de la canasta básica y en el bolsillo de la población por otros factores como los apagones energéticos. No hemos visto indicadores fundamentales o estructurales que den la sensación de que la canasta básica sea más accesible o que los precios de los productos bajen. Estamos viviendo el tema de los efectos del problema energético, que eso afecte directamente la productividad y encarece muchos servicios por el tema de que el comercio tiene que aumentar costos, por el tema de adquirir plantas eléctricas para que no se afecte directamente por el tema de los apagones. Por su parte, el director de protección al consumidor asevera que los productos de la canasta básica se mantienen estables, incluso varios de ellos sin en tendencia a la baja. Se ve ya que están bajando varios productos de la canasta básica y este trae un efecto, es un efecto dominó. Y llevamos cerca de tres semanas ya hacia la baja sobre los combustibles. Han bajado los huevos, se mantienen estables por lo menos los precios de los productos de la canasta básica en los demás. Y siempre como referente le voy a decir que el manasupro es donde usted puede comprar más barato. Tres semanas de rebajas en los combustibles parecen no ser suficientes para que esta disminución se vea reflejada en la canasta básica según sectores. Aun cuando el gobierno defiende que ésta se ha mantenido y resalta la disminución del precio de algunos productos. Los constantes apagones y el acaparamiento de aceite para cocinar abonan al recrudecimiento de los precios en la canasta básica. Para ICN Noticias, Ana Murillo. Por ICN, una nueva conciencia.